El año 140 a.C. Un niño nació en la mansión de la princesa Pingyang, hermana mayor de Liu Chu, el emperador Wu de Han. Su madre, Wei Shao Ah, era la ayudante doméstica en la mansión y su padre, un humilde funcionario del distrito de Pingyang. Ellos le pusieron al bebé, de apariencia física muy débil, el nombre de Huo Zui Ping. Fue el segundo año después de la subida al trono de Liu Chu. Aparentemente, el destino de Huo Zui Ping nunca se mezclaría con el del emperador. Pero 16 años más tarde, el mismo Huo Zui Ping se encargó de la misión de la apertura del corredor de He Xi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En una tarde soleada, el emperador Udehan vino a inspeccionar el campamento de los guardias Yulin, acompañado por su general favorito, Weiching. En ese momento, tanto el imperio Han como los Xiongnu estaban dedicados intensamente a la preparación militar, esperando el momento de emprender batallas más grandes. Los oficiales profesionales, bien adiestrados, serían uno de los factores claves que determinaban la victoria de la batalla. Sus miradas estaban clavadas en Huochupin, el joven oficial que daba las órdenes durante los entrenamientos militares a los argentos. Un bebé que nació en el hogar humilde de una ayudante doméstica de la mansión de la princesa Pingyang debería tener un destino bastante regular, pero de pronto y sin previo aviso, su vida dio un viraje inesperado. Gracias a que su tía Wei Zifu fue llevada al palacio por el emperador Udehan y llegó a ser la emperatriz, Huochupin se convirtió en un instante del hijo de una ayudante doméstica en un miembro de la familia imperial de la dinastía Han, mientras su tío materno era precisamente Wei Qing, un oficial general de alto rango militar que estaba asentiendo paulatinamente en su carrera. A pesar de tener un futuro prometedor y la posibilidad de disfrutar de una vida lujosa en la corte imperial, Huochupin prefería el sable y la lanza porque desde pequeño se dejó influir por las historias de preparación para el combate y la guerra, así como las estrategias adoptadas por el imperio. Desde niño tuvo mucha afición por los asuntos militares, la equitación y la puntería, por eso pasaba la mayor parte de su tiempo con su tío materno entrenando en el campamento de los guardias Huiling. El emperador Udehan sentía mucha simpatía por su sobrino político, un chico vigoroso y robusto. Después de haber presenciado en varias ocasiones los entrenamientos de Huochupin, el emperador Udehan le sugirió que aprendieran las antiguas estrategias y tácticas militares. Sin embargo, de forma inesperada se suscitó una discusión entre Huochupin y Liu Chu en la que el primero dijo, En el combate hay que actuar según las circunstancias, no sirve para nada el solo aprendizaje del arte de la guerra que se empleó en tiempos antiguos. El pensamiento afilado y agudo de Huochupin le hizo sentir al emperador Udehan que el joven era digno de respeto. Entretanto, las luchas a muerte entre el imperio Han y los Xionglu aún continuaron constantemente. Cada año, los Xionglu invadieron las fronteras Han, saquieron todo a su paso y mataron a funcionarios imperiales y civiles de la dinastía Han. Después de varias décadas, el imperio Han alcanzó un gran poderío y destreza militar. Ante las reiteradas provocaciones de los Xionglu, el emperador Udehan finalmente tomó la determinación de responderles con un contraataque completo. Desde el año 129 a.C., el emperador Udehan libró sucesivamente varias batallas y logró liberarse de las amenazas por parte de los Xionglu hacia Chang'an, la capital del imperio Han. Las informaciones traídas por Zhangxiang sobre el corredor de Hexi y las vastas regiones occidentales afianzaron grandemente la confianza del emperador Udehan para la expansión territorial hacia el oeste. Después de haber expulsado a las tribus Yuezhi que vivían en el corredor de Hexi, el entonces Chang'u de los Xionglu le concedió la parte oriental del corredor de Hexi al rey Xiu-Tu y la parte occidental al rey Hongye. Mediante el corredor de Hexi, el imperio Xionglu ejerció un férreo control sobre las regiones occidentales y formaron una alianza hacia el sur con las tribus Qiang contra la dinastía Han, convirtiéndose en una seria amenaza contra la seguridad de la frontera occidental del imperio Han. Si el imperio Han lograra extender su territorio abarcando el corredor de Hexi, no solo eliminaría la amenaza ejercida por los Xionglu al interior de la llanura central por el oeste, sino también rompería la alianza tribal entre los Xionglu y los Qiang, de tal manera se debilitaría la esfera de influencia de los Xionglu y tendrían acceso hacia el oeste. Liu Che, el emperador Udehan, sabía que la guerra entre los Han y los Xionglu tenía una connotación muy especial. El corredor de Hexi estaba lejos de las líneas de transporte y de las zonas densamente pobladas. Era muy difícil conseguir el abastecimiento oportuno de la retaguardia. Además, los Xionglu, que contaban con un poderoso cuerpo de ejército, actuaban de manera flexible, rápida y decidida en las batallas e imposibilitaron la adecuada defensa del ejército Han que estaba acostumbrado a combatir frente a frente. El año 123 a.C., el gran general Weixin dirigió su tropa de 10.000 soldados para enfrentarse con las fuerzas principales del Changi, de los Xionglu y Huochupin, de 17 años de edad. Fue nombrado para servir como el capitán de Piaoiao y se marchó junto con el ejército a la expedición. En una de las batallas, la tropa encabezada por Weixin sufrió grandes bajas. Sin embargo, el novato Huochupin dirigió unos 800 soldados de la caballería a penetrar profundamente en el territorio enemigo y obtuvo muchos méritos militares. Esta batalla llamó mucho la atención del emperador Ude Han. Por consiguiente, recompensó a Huochupin consagrándolo como el duque campeón. La táctica del ataque sorpresivo que utilizaba el joven oficial de la caballería imperial era precisamente lo que esperaba el emperador Ude Han. Es la tumba Lei Tai de la dinastía Han que se encuentra en la ciudad de Wu Wei, situado en el corredor de He Xi, el lugar de hallazgo de la estatua, el caballo de bronce galopante que pisa en una golondrina. Por su postura, el caballo de bronce galopante parece como si estuviera arrastrando el humo de la pólvora que acompaña la historia de 2.000 años. En la estatua, el caballo se presenta con sus tres patas suspendidas en el aire, su pata trasera derecha pisando una golondrina volando y su crin flotando con mucha elegancia. Los años apasionados de los 10.000 caballos que galoparon libre e impetuosamente en el imperio Han dejaron su testimonio en el corredor de He Xi. Sin duda alguna, la superioridad militar de los Xi'un Nhu consistía en su caballería y la clave de ésta radicaba en sus caballos de alta calidad. Eso era exactamente lo que carecía el imperio Han y también se trataba de un importante motivo para que las tropas Han estuvieran frecuentemente inmovilizadas por los Xi'un Nhu. Poco después de la coronación del emperador Ude Han, la crianza de excelentes ejemplares de caballos de batalla se convirtió rápidamente en la prioridad de la política nacional. Gracias a la garantía de los abundantes ingresos financieros del imperio, aumentó bruscamente el número de soldados de la caballería, llegando a una cifra aproximadamente de 450.000 efectivos armados y 600.000 caballos de batalla, equivalente a una quinta parte de la fuerza actual del personal militar en servicio activo de China. Parecía que todo estaba listo y solo faltaba una victoria completa en el corredor de He Xi. Unos años más tarde, cuando el emperador Ude Han, héroe ya en su vejez, miraba hacia atrás, probablemente recordaría lo palpitante que fueron las luchas a muerte llevadas a cabo en el desierto de Gobi durante el cumplimiento del sueño del imperio. El emperador Ude Han decidió lanzar una campaña militar en el corredor de He Xi, cuya intención estratégica era la apertura y el control eficaz del corredor de He Xi. El duque campeón, Huochupin, que había ganado su primera batalla, fue la primera selección del emperador Ude Han para que participara en el acto de asalto al corredor de He Xi. Más vale decir que al mismo emperador Ude Han le gustaba más aventurarse que éste había elegido a Huochupin, un aventurero para que desempeñara la importante misión en el corredor de He Xi. Las montañas Uchaolin están situadas en la parte central y sur de la provincia de Kansu y constituyen el punto de partida en el extremo oriental del corredor de He Xi con una altura media de 3000 metros. Las montañas ambos lados comienzan a inclinarse desde este punto. Esta parte es conocida como la garganta del corredor de He Xi y también es el principal acceso al corredor de He Xi desde Chang'an. Fue en el inicio de la primavera del año 121 antes de Cristo. Huochupin, lleno de elevadas inspiraciones, estaba de pie en las montañas Uchaolin, que estaban cubiertas de nieve, sosteniendo un mapa del corredor de He Xi proporcionado por Yang Tian en sus manos. Detrás de él, 10.000 soldados de la caballería de élite estaban cruzando el paso estrecho a pesar del frío y de los riesgos. Delante de él no había un fin. Su país necesitaba este pasaje. En esta primavera muy peculiar, Huochupin y sus tropas que entraron en el corredor de He Xi desde las montañas Uchaolin lanzaron incursiones que se prolongaron durante 6 días y derrotaron a 5 tribus Xionglu. Los Xionglu que se resistieron a la derrota fueron conquistados por la fuerza mientras que aquellos que se entregaron fueron apaciguados. En seguida, las fuerzas dirigidas por Huochupin llevaron a cabo una marcha forzada de 500 kilómetros y aniquilaron a los reyes Xelan y Luhu, así como a cerca de 10.000 soldados de las tropas Xionglu. Las fuerzas de Huochupin los persiguieron hasta la ciudad de Tunghuan, situada en el extremo occidental del corredor de He Xi y luego retiraron las tropas. Era la primera vez que Huochupin lideraba una fuerza de caballería y puso en práctica su nueva estrategia militar, caracterizada por el despliegue táctico de sus tropas a través de un ataque relámpago y así obtuvo su victoria frente a los Xionglu. El joven general Huochupin estuvo al mando de sus tropas, las cuales fueron escogidas y dirigidas personalmente de acuerdo con su propio pensamiento táctico. Huochupin regresó triunfantemente. Pero aún con cierta lástima, el emperador Udehan se reunió con Huochupin en el palacio y tuvieron una larga conversación durante toda la noche. Durante la campaña de He Xi, sólo se prolongó el ataque sin aniquilar a los enemigos, por lo tanto los reyes Xiutu y Hongye huyeron y no se alcanzó la meta establecida de sitiar y eliminar a las fuerzas principales de Xionglu, a pesar de que penetraron unos mil kilómetros en su territorio y atravesaron toda la línea del corredor de He Xi. Progresivamente se llevó a cabo un nuevo plan de batalla durante la conversación. Para confundir a los enemigos, la tropa encabezada por el veterano general Gongsun Ao atacaría desde la parte oriental para atraer la atención de los Xiongnu, mientras que Huochupin aprovecharía la oportunidad para desviarse por un camino indirecto y realizar un ataque relámpago contra la parte posterior de los Xiongnu. Mientras tanto, Zhang Qian, también conocido como el marqués de Puowang y Likwang, oficial de Langjonglin, cada uno al mando de sus respectivas tropas frenaron el avance de las tropas de refuerzo de los Xiongnu. Si la ejecución del plan marchaba sin contratiempos, las tropas dirigidas por Huochupin y Gongsun Ao se reunirían en el corredor de He Xi para llevar a cabo ataques por los lados este y oeste con el fin de destruir radicalmente a las tribus de los reyes Xiutu y Hongye. Ambos estaban emocionados por el plan imaginativo de la batalla. Tres meses más tarde, en el verano del año 121 a.C., el emperador Ude Han ordenó atacar y el ejército del imperio Han marchó por tres direcciones diferentes según el plan de operaciones predeterminadas. El Changyu de Xiongnu también envió a decenas de miles de soldados de su caballería al sur, atacando con mucha rapidez a los territorios de Dai Jun y Yan Men, con el fin de dispersar a las fuerzas Han para evitar su ataque libremente contra las tropas del rey Yousian de los Xiongnu, situados en el corredor de He Xi. La guerra entre los Han y los Xiongnu se desplegó sobre las vastas áreas y pronto alcanzó su apogeo. Huochupin dirigió a los soldados de la caballería de élite seleccionados estrictamente para avanzar hacia el noroeste, cruzando el río Amarillo y las montañas He Lan, atravesando el gran desierto hasta llegar a Yu Yangtze, y allí continuó su ruta hacia el sur oeste desde el noroeste y finalmente recorrió unos mil kilómetros para penetrar profundamente en la retaguardia del ejército enemigo de Xiongnu de acuerdo con el plan establecido. En ese momento, Huochupin se dio cuenta de que había surgido algo inesperado en la segunda campaña de He Xi a pesar de su meticulosa planificación previa. Las tropas de Kung Sun Ao no llegaron a reunirse con Huochupin de acuerdo con el plan predeterminado debido a la pérdida de su sentido de orientación. Este hecho puso en un grave aprieto a las tropas de Huochupin. Solo tenía dos opciones, o regresar y abandonar la guerra, o continuar con la importante misión de aniquilar independientemente a los enemigos en el corredor de He Xi, luchando con todas sus fuerzas. Los soldados de la caballería imperial y sus caballos estaban dispuestos a atravesar el desierto. Huochupin decidió arriesgarse a lanzar un ataque desde la parte posterior y lateral contra las tropas de los reyes Kung Ye y Xiu Tu de los Xiongnu. Súbitamente, los relinchos de los caballos y los gritos atronadores de los guerreros reinaron en el deshabitado desierto de Gobi. Los Xiongnu nunca pensaron que sufrieran un ataque sorpresivo a espaldas de su defensa. Las fuerzas Xiongnu, sorprendidas de improviso, no podían en absoluto organizar una resistencia eficaz y sufrieron golpes demoledores. La montaña Yangzhi es una rama de la cordillera Zilián, una rama de la cordillera Zilián, ubicada en el distrito de Shantan de la ciudad de Chang Ye, en la parte central del corredor de Hexi. Hace 2.000 años, los Xiongnu criaban excelentes caballos de batalla que eran ejemplares de pura raza al pie de la montaña Yangzhi. Hoy en día, este lugar sigue siendo el potrero más antiguo en el mundo, el más grande en Asia y el segundo más grande en el mundo. La gente local nos dice con mucho orgullo, el primer jefe de nuestra granja fue Huochupin. Después de la campaña de Hexi, las tropas de Huochupin tomaron posesión de esta fantástica tierra donde los Xiongnu criaban sus ejemplares de caballos de batalla, conocida como Shantan. A partir de entonces, el imperio Han tenía un lugar ideal para la cría de caballos de batalla. Los caballos criados en un ambiente de meseta son de mejor calidad que los ejemplares en la llanura central. Los Xiongnu, derrotados por Huochupin, se retiraron de los pastos de la montaña Xinjiang cantando una triste canción. La pérdida de la cordillera Xinjiang hizo que mi ganado dejara de reproducirse. La pérdida de mi montaña Yangzhi hizo que las mujeres perdieran el color de sus caras. Liu Che, el emperador Wu de Han, muy emocionado, emitió un edicto en reconocimiento de las anzañas de Huochupin y le construyó una lujosa mansión. Enterado de esta noticia, Huochupin le dijo al emperador, ¿cómo puedo instalarme tranquilamente en casa mientras los Xiongnu atacan a nuestro país? Gracias a los registros del historiador Xi Machian, estas palabras de Huochupin fueron transmitidas a lo largo de la historia durante miles de años. Sin embargo, la gloria de Huochupin no ocultaba la decepción de otra persona. En la gran batalla, las tropas de Li Kuan y de Zhang Qian, que deberían inmovilizar a los Xiongnu, fueron asediados por los enemigos y sufrieron una fuerte derrota. Debido a la pérdida de una oportunidad propicia para atacar, Zhang Qian fue despojado de su título de marqués de Po Wang y pasó a ser una persona más del pueblo común. El sabor de la caída brusca de la fama al fracaso solo lo puede entender la persona agraviada. Debido a las continuas batallas llevadas a cabo en primavera y verano en el corredor de Hesí, los Xiongnu se sintieron muy ansiosos. Una vez que perdieron el control del territorio en el corredor de Hesí, los Xiongnu no pudieron bloquear ni asediar al imperio Han y esto demostró también la pérdida de su prioridad estratégica. El Changyu de Xiongnu, sumamente enojado, tenía la intención de retirar a los reyes Hongye y Xiu-Tu para matarlos. Al enterarse de esta información, a los reyes Hongye y Xiu-Tu no les quedó otra solución sino rendirse finalmente al imperio Han. Una vez que se enteró de la noticia, el emperador Ude Han, preocupado por un posible fraude después de muchas vacilaciones, tomó la decisión de enviar a Huochupin y sus tropas para aceptar la rendición de los Xiongnu. En ese mismo año, Huochupin, bajo la orden imperial, condujo tres expediciones militares al corredor de Hesí. A pesar de dos derrotas sufridas, los reyes Hongye y Xiu-Tu aún disponían de decenas de miles de soldados. Además, el sitio de rendición estaba dentro del territorio Xiongnu. Probablemente se producirían unos cambios repentinos e inesperados. Antes de la llegada de Huochupin y sus tropas, el rey Xiu-Tu cambió de idea y se negó a rendirse ante los Han. Era inevitable que se produjera un sangriento conflicto interno. El rey Hongye aniquiló al rey Xiu-Tu e incorporó las tropas a las suyas. Pero el propio rey Hongye también estaba indeciso. Frente a aquella escena de rendición que se produjo en un ambiente tenso e inseguro, Huochupin, calmado y tranquilo, entró fustigando a caballo en el campamento Xiongnu, se presentó delante del rey Hongye y ordenó a las tropas aniquilar in situ a los soldados Xiongnu que estaban a punto de huir. El rey Hongye, estremecido y pálido, tuvo que entregar su cuchillo y marcharse a Chang'an, escoltado por la guardia imperial Han, para su encuentro con el emperador Ude Han. Cuando iba a terminar el año 121 a.C., Huochupin y sus tropas de élite, quienes habían conducido en tres ocasiones la campaña de Hesí, recorriendo libres e impetuosamente, abrieron finalmente toda la línea del corredor de Hesí. La famosa campaña de Hesí llegó a su fin. Los Xiongnu jamás pudieron emprender ataques desde el oeste contra el ejército de Han, apoyándose en envío de mano de obra, materiales y recursos de los reinos de las regiones occidentales, así como de las tribus Xi'an. En la zona fronteriza occidental del imperio Han, se habían establecido condiciones favorables para el desarrollo, relativamente estable y seguro, para proteger desde el oeste a la capital Chang'an. Ese mismo año, el imperio Han estableció por primera vez dos nuevas prefecturas, la de Wu Wei y la de Jiuquan. De esta manera, el corredor de Hesí se incorporó al territorio de las llanuras centrales de China. En aquel entonces, Huochupin apenas tenía 19 años de edad. Una vez culminadas las campañas militares que se desarrollaron en el corredor de Hesí, la posición ofensiva y defensiva del ejército de Han y las fuerzas Xiongnu se invirtieron. Sin embargo, los Xiongnu, que se retiraron al norte, no se rindieron. Durante el verano del año 119 a.C., con el fin de fortalecer los frutos obtenidos en las batallas llevadas a cabo en el corredor de Hesí, Wei Qing y Huochupin emprendieron una lucha de magnitud sin precedentes en el norte del desierto de Gobi, dirigiendo sus respectivas tropas para atacar directamente a la sede del Chang'u de los Xiongnu. Una vez que consiguieron grandes victorias sobre las fuerzas principales de los Xiongnu, Huochupin dirigió sus tropas hacia las montañas Langjushu, sitio sagrado para los Xiongnu, llevó a cabo una ceremonia de sacrificios dedicado al cielo, conocida en la historia como los rituales en las montañas Langjushu. Desde entonces, los Xiongnu no pudieron desarrollar operaciones ofensivas a gran escala contra el ejército de Han. Ese año, Huochupin había cumplido 22 años de edad. Entonces, el imperio Han contaba con una poderosa fuerza y disfrutaba de una creciente prosperidad día tras día. No solo recuperó sucesivamente los territorios que originalmente habían estado en manos del imperio Qin, sino también continuó con la exploración y expansión de nuevos territorios y estableció el sistema administrativo de prefecturas en Guangdong, Guangxi, Guizhou, Yunnan, Ningxia y Kansu de hoy. En el corazón del emperador Udehan, siempre guardaba un deseo vehemente de establecer un imperio de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie y mantener su dignidad y prestigio entre los países vecinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!